Ibas a parquearte cuando chequeaste que el trailer está más elevado que tu camión. Te voy a enseñar lo que tienes que hacer para que puedas acoplarte de la manera más segura. Como dije antes, vamos a ver que el trailer está un poco más elevado. Si lo agarras ahí, puedes tener problemas más después. No me van a agarrar un trailer elevado. Entonces hay que bajarlo. La palanca. Después de haberlo bajado con la palanca, ya se ve mejor. Ahí sí, ahí sí está bien. La diferencia es mucho mejor. Ahora sí te puedo acoplarte. Bueno. Básicamente, hay que hacer eso. Tienes que chequear que no vaya a haber ningún tipo de espacio. Entre el fit wheel y el trailer. Y acá abajo. Tienes que chequear. A ver si lo puedo acercar. Que eso quede en medio. En medio de ahí. Químico. Que tu latch. El latch de esa cosita que está ahí. Esa cosita que está ahí. Quede asegurada. El listo. Y el todo está comprado. Bien. Tienes que chequear.